El reloj da la campanada y no hay tiempo para el que tomar Y en mis horas más bajas antes de mi reino final Ella volverá al país de las maravillas Las manecillas del tiempo retrocederán Ya está muy mal Existe un lugar Distinto a cualquier otro Dicen que para sobrevivir en él Hay que estar tan loco como un sombrerero Por suerte Yo no estoy Cómo te estar tan loco como un sombrerero Cómo te estar tan loco como un sombrerero A lo mejor Sí, sí, sí No puedo Yo no estoy Por suerte Debería 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 I don't want to be waiting for inside Alicia Alicia Eres Alicia Yo no estoy traviesa ¡Gracias! 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 ¡R survegan y mezclan con mi mente! ¡Se atrevieron a usar tres de mi tarta! ¿Tú las tienes? ¿No? ¿Tú las de mis tarta? ¡No! No ¡Buenos días! ¡¡¡Verderás la propuesta!! ¿Qué estáis, Alicia? ¡No, Alicia! ¡Pústala! ¡Pertela la cabeza! ¡Pústala! ¡Pústala! ¿Y qué? ¿Es esta? Vengo de Umbridge. Últimamente no he dejado de crecer. Soy más alta que nada en Umbridge. Mi querida niña, cualquiera con una cabeza tan grande es bienvenida en mi corte. ¿Alguien busca la ropa? No sé cortinas si hace falta, pero vístale a la enorme chica. ¡Pústala! Mi querida niña, cualquiera con una cabeza tan grande es bienvenida en mi corte. ¡Pústala! ¡Pústala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!